Estuvimos con las cámaras de semanario en signo amoblamiento y ahí estuvimos con nuestros amigos de siempre, Leo y Natalia donde nos contaron diferentes formas de vestir tu living o sea con nuevos diseños que seguramente te van a interesar muchísimo y presta atención porque han diseñado nuevamente la página web ¡Qué feliz año! Bueno, estamos también ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo andas Leo? ¿Qué tal? Bien, buen día ante todo y excelente como siempre Bien, con mucho trabajo arrancaron este año Muchísimo trabajo, venimos ya arrastrando mucho trabajo desde octubre y bueno, lo mantenemos ahora en enero Para destacar que cada vez que venimos a signo nos encontramos con algo nuevo y justamente ahora cuando uno se acerca a la vidria lo primero que encuentra son, bueno, nuevos juegos de living Sí, así es, bueno, parte de lo que venimos haciendo ya hace unos años de tratar de año a año incorporar novedades no solo continuar con los productos tradicionales que a la gente sabemos que les gusta y que nos los sigue pidiendo, sino también adicionar nuevos productos Bien, en cuanto a diseños y también, no sé, en cuanto a colores Sí, claro, principalmente en cuanto a diseño y diseño y medidas porque la gente, viste, como son los departamentos, pide más chiquito, pide más grande, pide rinconero todo eso se puede fabricar y bueno, los tapizados, las texturas, los colores, siempre eso va variando de acuerdo a la temporada también Bien, ahora por ejemplo, dentro de lo que más estoy viendo son algunos sofás, pero son más pequeños Más pequeños para ambientes reducidos, viste que anteriormente hicimos una nota sobre las mesas chiquitas ahora apuntamos un poquito a los living chiquitos que nos están pidiendo mucho sin dejar de lado los modelos más grandes o los rinconeros que también nos piden mucho para ambientes más amplios Son pequeños pero son bonitos, ¿no? Así se dice Sí, tal cual, bonitos y funcionales porque no solo encuentran la comodidad de que son reducidos en tamaño y pueden ubicarse en cualquier lugar, en cualquier living mínimamente sino que además por ahí, como este que estamos presentando acá, que es Sofocama también o sea, siempre tienen alguna adicional si la gente necesita un confort extra Bien, me parece fantástico Otra de las novedades es que han renovado la página Sí, lo venimos prometiendo, bueno, finalmente llegó con obviamente fotos renovadas para que la gente pueda apreciar mejor los productos pueda hacernos todas las consultas que quiera o sus pedidos también enviarnos siempre con la posibilidad, por supuesto, que le brindamos de pedir los productos a medida o con el color que desee Bien, ¿se puede decir que si yo hoy ingreso en www.signoamoramientos.com? ¿Es .com.com o .com.ar? .com.ar ¿Se puede decir que si yo ingreso en la página, conozco o tengo una idea de lo que es Signo hoy? Totalmente, sí, sí, 100%, o sea, va a haber fotos del local, va a haber fotos de los productos fotos nuestras, no son fotos, viste, de producción, son fotos nuestras que las sacamos con un fotógrafo en el local, están recortadas nada más para que no se vea el fondo, pero son fotos reales. Bien, es lo que voy a comprar. Es lo que vas a comprar y son fotos que las ves en internet y las ves acá en el local, son productos que los puede comparar si viene acá al local. Digo esto porque muchas veces uno desde la comodidad de su casa puede decir no sé qué mueble pondría acá, entonces puedo ingresar a la página y me va a tener algunas ideas. Sí, totalmente, igualmente la página es una página moderna que interactúa mucho con el cliente, hay una sección de chat online, puede mandar consultas online, es mucho más dinámica y amigable, ¿no? Bien, hoy es un canal de venta importante. Sí, sí, la gente consulta mucho a través de la página. Bueno, es muy normal que todos hoy por hoy cuando queremos comprar algo lo primero que hacemos es consultar en internet, ¿no? Para ver qué posibilidades hay y después acercarse por ahí al lugar. Entonces, obviamente que es uno de nuestros canales de comunicación más importantes. Siempre igualmente sigan teniendo el Facebook a disposición o, por supuesto, nuestros teléfonos 474-5918. Así que, bueno, nos pueden consultar por mail, por página, por Facebook. Dos consultas más que me parecen importantes. Una con respecto a la página. Veo una mesa de un metro cuarenta en color roble con un vidrio al medio, ¿sí? Pero la verdad que a mí me vendría un poquito mejor tenerlo un poquito más largo, es decir, tener una mesa de un metro noventa. ¿Yo puedo consultar por esa mesa, pero solicitar que sea en otra medida? Totalmente. Sí, 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 sí. ¿Ustedes hacen todos los muebles? Sí, sí. Hay algunos muebles que son estándar porque son importados. Atención con eso. Pero sí, en la mayoría, te diría casi el 80% de los muebles, se pueden hacer sumamente a medida. Color, medida. Hay algunos que no se pueden cambiar el diseño, ¿no? Porque pierda la estética y la estabilidad, pero que consulte sin problema. Bien, me parece fantástico. ¿Cómo estamos con la financiación, con los planes de pago? Hoy no cuento con el efectivo inmediato. Bueno, nosotros contamos con varios acuerdos con diferentes bancos que le dan a los clientes la posibilidad de cuotas y reintegros importantes, con lo cual también eso le hace una diferencia muy interesante en el precio. También, por supuesto, se ha sumado además del plan ahora 12, que ya teníamos jueves, viernes y sábados, se ha sumado el plan ahora 18. ¿Eso son 18 cuotas sin interés? Sin interés, el precio no varía y en general le quedan cuotas muy accesibles al cliente. Trabajamos con todas las tarjetas, así que no deje de consultar. Si yo tengo tal tarjeta, ¿qué posibilidades tiene? Bueno, siempre hay varias opciones para acá. Claro, porque depende también del día, puede haber alguna bonificación por parte del banco. Claro, exactamente, sí, sí, por esto de que nosotros contamos con acuerdos especiales con diferentes bancos, así que sí, sí, que nos consulta a ver qué posibilidades le cabe a cada tarjeta que el cliente tiene, acá estamos, nos envían las consultas. Me parece fantástico. Como siempre están invitados aquí a signo amoblamientos, aquí lo van a atender muy bien porque está Natalia, porque está Leo y porque estamos en Luro. Luro 3543 entre 20 y España. ¿Y en qué horario? Estamos de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 y 30 a 20 y 30 es nuestro horario de verano. Perfecto. Nati, muchas gracias, que sea un buen año. Gracias a ustedes, eh. Leo, gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento, también hay cosas, hay novedades por parte de un showroom que ya hemos mostrado en un edificio, la próxima nota seguramente ahí. Hacemos sobre eso, gracias por venir. En signo amoblamientos siempre pensamos en vos, ahora a nuestra amplísima línea de muebles agregamos iluminación moderna y cortinas a medida para todo tipo de ambientes, porque en signo seguimos sumando seriedad, experiencia y compromiso. Signoamoblamientos.com.ar o acercate al Luro 3543.